Ya pues, cuéntame, ¿qué me querías decir? Ya, ya, ahí voy, te cuento, sí. A ver, ¿por dónde empiezo? Ya, Grace, tú sabes que cuando uno viaja por el mundo, uno va conociendo gente y se mueve de un lugar para otro, después te vuelves a encontrar con la gente que conociste acá y se mueven juntos en grupo, y de arriba abajo, y caes donde puedas a dormir, se comparten muchas cosas, se dicen muchas cosas. No. ¿No qué? No sé cómo es eso. Es que el único viaje que he hecho es de Huamanga a Lima y con toda mi familia. Ah, sí, verdad. Pero cuéntame, pues, ¿cómo es eso de viajar con tus amigos? Ya, te cuento. Es como lo que hiciste tú de Huamanga a Lima, pero con la diferencia que no viajas con tu familia, sino que viajas con amigos de tu edad, y vas de un lugar a otro, y vas conociendo más gente. Bueno, entonces es totalmente distinto. Yo viajé con toda mi familia, no conocí mucha gente. Bueno, un poco, ¿no? La gente de los grifos, porque mi abuelito bajaba cada 50 kilómetros sobre nada. Ah, ya, ya está bien, tu abuelito. Ah, pero no necesito saber tanto detalle. Sí, pero ya, ¿a dónde quieres llegar? ¿A dónde quiero llegar? Buena pregunta. Quiero llegar a que quiero contarte que cuando uno viaja por el mundo, uno se siente libre, se siente poderoso, y jamás piensa que se va a volver a encontrar con la gente que conoció en ese viaje, porque, no sé, uno a veces dice o hace cosas sin pensar. Sí, pues, te entiendo, claro que te entiendo. No, no, no me estás entendiendo. A ver, es que tú no has viajado como yo he viajado, entonces, no sé si tú pudieses sentir esa adrenalina, esa sensación... ¡Ay, Nicolás! ¿Me estás invitando a viajar contigo? ¡Corazón! Pero, pero, por supuesto que te conté, si no hacía más que hablar de Grace todo el viaje, ¿no te acuerdas? ¡Ay, qué lindo! Nicolás y yo somos enamorados hace mucho tiempo. Bueno, les juro que me ha sorprendido la noticia. ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? Porque no eres aquí, ¿no? No, soy de Venezuela, pero me considero una chica de mundo. ¡Ay, no! Pero si son un dulce. Jamás te voy a perdonar que no me contaras de... ¿Cómo te llamas? Grace. Oye, Grace, ¿y tú? ¿Por qué no fuiste al viaje con Nicolás? No sabes de lo que te perdiste, ¿ah? Mira, nos levantábamos, desayunábamos y al mar. Almorzábamos y al mar y en la noche... ¡Ay, a Grace no le gusta el mar! ¿Ah, no? ¿No sabes nadar? Yo te enseño, yo te enseño y así vamos a surfear los tres. ¿Qué te parece? ¿Ah? Bueno, chicos, ahora sí los dejo porque voy a dar una vueltita por las lomas. Un gusto conocerte, Grace. ¡Chao, Nic! ¡Chao, Abigail! ¿Quién es esa? ¿Qué, quién es esa? ¿Por qué te pones tan nervioso? ¿Qué? ¿Nervioso yo? ¡Ay, Grace, por favor! Ven, siéntate. No. Ella es, es... Es solo una chica que conocí en Hawái. ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué no me hablaste de ella? ¿Por qué a ella no le hablaste de mí? Mira, Nicolás, yo sé que has conocido un montón de gente en Hawái. Pero si entre tú y esa venezolana ha pasado algo, yo te juro... Grace, Grace, no ha pasado absolutamente nada. Abigail es... Es como un pata. Con quien... Con quien... Corrotá, habla, hablo del mar. Es como... Es como salir con los brothers, ¿entiendes? Claro. Y yo me voy a comer ese cuento. ¡Ay, Grace, por favor! En serio, justo te iba a contar que esta amiga venezolana que conocí en Hawái justo había llegado a mi casa, pero... Pero se me adelantó porque se apareció de la nada acá. ¡Abrazándote por la espalda! ¡Ay, Grace, me estoy molestando contigo, ah! Mira, no te hagas el ofendido, que aquí la única ofendida soy yo. Yo puedo entender que hayas tenido amiguitas en Hawái, ¿no? A las que solamente le hablabas, no sé, pues, de olas, de tabla, de cerveza, las tratabas como patas, ok. Pero lo que no entiendo es por qué te vino a buscar a Lima. ¡Ay, Grace, tampoco te enteres! Estoy esperando una explicación, Nicolás. ¡Y ya te la dije! Es lo más normal del mundo que cuando uno viaja y conoce gente, le dice, oye, cuando vayas a mi país, normal te quedas en mi casa. Y a ella le invitaste con mucho interés. No. No, 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 porque lo mismo se lo dije a Dimitri, que era de Bulgaria, o a Nicolai Oblomov, que era ruso. Bueno, lo que quiero decir es que en estos viajes cuando uno conoce gente, es lo más normal del mundo ser hospitalario y decirle, oye, cuando vayas a mi país te quedas en mi casa, y ellos te ofrecen su casa para cuando vas a su país. Porque es mejor, en lugar de estar buscando hoteles, llegas a dónde vas a llegar. No tiene lógica hoy por ti, mañana por mí. Tienen lógica. Pero por supuesto que tiene lógica. Y ella vino a Lima porque tú no le dijiste que tenías enamorada. No. No, no, no. Yo sí le dije que tenía enamorada, pero seguramente lo olvidó o no le pareció importante, Grace. ¿Ya ves? Si realmente yo le importara, hubiese prestado más atención a mi vida sentimental. ¿Y ella tiene enamorado? No, no sé. Y no me importa. Lo único que yo sé es que yo sí tengo enamorada. Se llama Grace y es la chica más linda del mundo. Ay, es que todo esto es tan raro. Grace. Dime, ¿tú crees que si yo hubiese tenido algo con Abigail por allá, hubiese regresado a Lima? ¿Tú crees que si hubiese tenido una aventura con ella, le hubiese dicho, oye, ven, quédate a vivir un rato en mi casa? ¿Va a vivir en tu casa? Sí, porque, porque te dije hace un rato voy por ti, mañana por mí. ¿No te suena lógico? Por ahí que el día de mañana voy a Caracas, no sé, ya tengo dónde caer. Grace, Grace. Grace. ¡Tenemos que hablar! Grace, ¿de qué chica me estás hablando? De una surferita que vino a vivir a la casa de Nicolás. Es una chica que conocí en Hawái. ¿Hawái? Hay una hawaiana que viene a casa de los Maldini. Siempre he querido conocer una que baila así como yo, bien regias, lindas. No, horribles son. Horripilantes son, sí. No es hawaiana, Gladys, es una venezolana. Pero es muy bonita, mamá. A ver, a ver, a ver si estoy entendiendo lo que escucho. Nicolás conoció a una chica en Hawái que es de Venezuela y la trajo a vivir a su casa. Sí. ¿Qué? Ah, no. Yo lo mato, añada. Justo lo que tenía que escuchar. Gracias. No, 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 no. Un momentito. A ver, a ver. ¿Qué explicación tiene Nicolás para todo esto? Dice que cuando viajas entre surferitos es normal decirse, oye, flaca, cuando caigas en mi país, ven a mi casa, si no, estés en hotel, man, ya. Bueno, suena lógico. Ay, pero es muy bonita, mamá. Ay, tú también lo eres, Grace. Mamá, a favor. No, además le gustan las mismas cosas que le gustan a Nicolás. Es demasiado perfecto. A ver, ñañita, ¿y el Nicolás quiere algo con ella? Dice que solamente es su pata. Ay, hijita, ¿qué te puedo decir? Mira, ñaña, si el Nicolás se parece alguito a su padre, ay, ñaña, entonces estás en problemas, ¿ah? Pero que quede claro que tú también eras regia. Mamá, ¿qué? Eso lo dices porque eres mi mamá. Pero si la vieras... No, 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 no. ¡Gracias!